Amor Esperándome, me está pasando Esta grita al corazón No digas de nada Déjame hablar Tan solo llévate mis caras y llora Vente ¿Por qué te puedo lastimar? Te digo vente No sé mentir, sé engañar Insisto, vente No puedo cambiar Vente, vente, vente Ya no más Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que te está pasando Pero esto no es lo mal No sé quién es que hoy habla por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis caras y llora Vente Vente Porque te puedo lastimar Te digo vente Si no te atreves a volar Entonces vente No puedo cambiar Vente, vente, vente Bueno, muchísimas gracias a todos Espero que les haya gustado Chau